Hola amigos, soy el abogado Sergio García. Tal vez ya me han visto a través de los canales más importantes del país. Y ahora me complace anunciarles la apertura de mi despacho legal aquí mismo en Chico, California. Si usted o un ser querido ha tenido la mala fortuna de haber sufrido un accidente de auto, no duden en llamarme. No importa su estatus legal o que no tenga licencia de manejar, yo le puedo ayudar. Soy su amigo y estoy aquí para servirle, así que llámeme al 530-899-7373. Y recuerde, no cobramos hasta que ganemos su caso. Gracias.